Y realmente no se siente muy a gusto recorriendo estas nuevas oficinas de AUCAM en calle San Martín, este es un placer charlar con vos, que han sido parte de todas estas etapas de crecimiento, siempre desafiándose de la familia Macua. Sí, 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 realmente no paramos, cuando no es uno es otro que se embala, entonces nos vamos potenciando con la familia. Y tenemos acá la foto de don Alberto, ¿en qué momento se tomó esa fotografía? Esta fotografía se tomó cuando inició la obra de construcción de esta concesionaria. Donde estaba la antigua fábrica de manteca de Milcaut, obviamente, exactamente, era un edificio que estuvo abandonado durante un montón de años. Y ese sueño que lo fueron construyendo y hoy es una realidad, te felicito porque la concesionaria está buenísima, vemos un montón de gente que entra a consultar, o sea que creo que la familia se merece un espacio así para responder a todos los usuarios Nissan, así que... Exactamente, exactamente, el espacio está creado pensando en el cliente, en la experiencia que vaya a llevar adentro de la concesionaria, entonces pensamos en todos los detalles para que esa experiencia sea única. ¿Qué es lo que va a encontrar el usuario Nissan acá? Bueno, sobre todo, en primer lugar, lo que siempre tratamos de transmitir es la calidez y la amabilidad de nuestro personal, que es lo que tratamos de fomentar en todo momento. Y después acompañarlo con instalaciones acordes a sus necesidades, un buen lugar de espera, si es necesario esperar la atención de su vehículo o ser atendido el mismo. El taller, que ustedes lo habrán visto, está impecable, a la vista de todos los clientes, si quieren ver dónde está su auto, quién lo está atendiendo, lo va a tener. Y en general, todas las instalaciones, sobre todo, al estar nuevitas, también se lucen mucho más. Claro, y también es un confort para todo el personal, todo el equipo de trabajo. Sin duda, sin duda, hemos pensado, además del cliente, en nuestro personal, tienen todo lo que pueden requerir para estar en un clima de trabajo de lo más favorable. Tienen sus vestuarios, su comedor, los que necesitan oficinas la tienen. Y también, en general, todo lo que puede hacer que su día a día sea lo más confortable posible. Bueno, muchísimas gracias, Estela. Y nosotros vamos a recorrer todo este lugar. Vamos a ingresar a cada rincón, charlar con los chicos del taller, con el área de ventas. Así que vamos a hacer un programa especial desde acá. Dale, me parece bárbaro. Bueno, gracias, Estela. Y nosotros seguimos, pero ahora vamos con más contenido. Nos vamos a la provincia de Entre Ríos, porque allí estuvimos junto a la familia de Plem Silajes, también otra familia dedicada al compromiso con el crecimiento. Y en este caso, una nueva etapa de picado de maíz. Este servicio que brindan a cada uno de sus clientes con la máxima calidad. Este servicio que brindan a cada uno de sus clientes con la máxima calidad.